A huevo chismecito una foto para recordar así es veo que les gustó el tema así que déjenme poner ambiente. Si bien es cierto que el chico de la foto según muchos se llama Ernest Garcent no sé si se diga correctamente pero aquí les pongo su nombre muchos divagan sobre cuál es su verdadero hombre ya que en los comentarios del vídeo anterior dijeron muchas teorías sobre quién era el y esto que te estoy diciendo no es información confirmada pero basémonos en esta teoría ya que son por lo menos tres sobre quién era el en realidad. Según muchos la foto fue tomada en 1915 el chico que se parece a 5 se hizo llamar Ernest el hombre detrás de él es su padre el cual es muy parecido a 5 en su versión vieja mientras que su hijo en su versión joven. Su padre se llamó Dwarley la mujer de al lado se llama Julia y es hermana de Dwarley. Según muchos el chico murió en el 2003 fecha muy peculiar ya que en ese año también nació Aidan por lo que nos hace pensar que tal vez reencarnan Aidan Gallagher. Tu que opinas?